Después de que nos hemos preparado desde el principio de la cuaresma con nuestra oración, con nuestras obras buenas, con nuestra penitencia, con nuestras obras de caridad, nos hemos reunido, hemos acompañado con fe y devoción a nuestro Salvador en esa entrada triunfal a la Ciudad Santa, para que participando ahora de su cruz podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Y en las circunstancias que estamos viviendo, en casa, en familia, tenemos que celebrar estos misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo santamente. Estamos viviendo una situación difícil en el mundo, pero el Señor es nuestra esperanza. Tenemos puesta nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Él sufrió, padeció, fue crucificado, murió, pero resucitó a una vida nueva. Y nosotros participaremos de ese sufrimiento, de ese dolor, de esa cruz, pero también participaremos de su gloriosa resurrección. Entremos, pues, a vivir estos días santos. Meditemos en familia, en casa, leamos estas lecturas y meditémosla en familia. Que el Señor nos conceda celebrar estos días, a pesar de las circunstancias tan dolorosas que está viviendo el mundo, nos conceda celebrar estos días santamente.